Hey hey, bienvenidos a mi canal, soy Minosani y hoy en este video de hoy el episodio número 8 de esta segunda temporada de Tencel Shittera Slime, data que vamos a ver como reacciona este anime Espera que voy a colocar el celular porque si no, y los mensajes porque si no, las notificaciones van a estar sonando cada 2 segundos Fuera, fuera, fuera y fuera, ahí está Y nada, ya saben como es el formato del canal, el anime acá transparente, se unen un pleno de copra y los subtítulos para que lo puedan ver Y la versión que miró yo dura 23, 42 segundos, ustedes tienen otra versión que vamos a ver Al menos solo los sincronizan y ya está Y nada, ya saben que si quieren decirlo me pueden pedir en los comentarios como salen En monotarichunibiosingekibistar Yurutsukaisen Kumoesu Naneca Quintilisa Recero Neverland Slime Musu Kutunense Shigurashi Toda la Sakura Saban Shabandakun Narmachi Y cualquiera me está viendo Y los saludos para este episodio son para Kumin Senpai Mark López Ardaya Santiago Villadera Chizuro Minamoto Erika Lima Pablo Martínez Fan de Kumin Senpai Trent El Bigotes Nero 91 Brayansaki Darwin23 Tanjirozama Ano Goldigord Arangel Pedrin Mr. M Hasta X Fair Curry Centro X Hacker Doctor H Amane sou adolf y ppppppppppppppppppppp Y nadie más Ahora si Empezamos en 3 2 1 Ya Es verdad Que estaba en la reunión Para saber que había pasado La verdad, que nunca fue contada. Cuéntalo todo, Miura, cuéntalo. Tramposa. Marioneta Herd. Una gran guerra. Que fue una... Bueno, no voy a hacer nada porque aún no pasó, ¿no? Llamarlo guerra lo que fue... Mmm... Mmm... O sea, acá de llegar vio destrucción, muerte, o sea... Como que tiene que pensar bien las cosas, tiene que ver todos los puntos, que le den toda la información, todo lo que pasó, heridos, todo. ¿Hace cuánto no escuché este opening? Ni como... Dos días. Literalmente, porque es bueno. Yo escucho los opening de la temporada, ¿no? De la temporada pasada. Ay, ya pasó la temporada, yo estoy en esta un. Tu-ru-tu-tu-ru-rui-na. A-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Tu-ru-tu-ru-tu-ru-tu-tu-tu-tu. Voy a aprovechar, necesito el opening. Voy a ver otra cosa. Tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu. hoy es hoy es 10 de abril hoy juegan y en contra de agua que hubo que ver a eso del rol rosa la vida contra todo es por uno quiero ver esos partidos de lol perdón ahora si vuelvan al anime perdón está viendo mis cosas a las 6 de la mañana juegan bueno termino de grabar yo voy a ver esos partidos bonitos de lol creo que este es el mejor opening que tiene que tuvo tencenshi traslame de atakene o sea el primero está bueno el segundo me parece como se son muy iguales los tres pero no sé creo que la importancia de este opening a lo que es el arco por lo que todos ya saben que pasa y pasó y pasará creo que este es el opening que más me gusta aunque pensé los tres la verdad pero bueno esperanza esperanza de que pranza de vida tiene que sanar sanar los a manos si obviamente esa sería esa mano con la tecnología que hay es muy difícil no se gusta no se levanta mochiron y ésta hasta la sangre le curó la sangre que había tipo como que la exorbió aquí es ya más viejo qué linda que es la princesa vestida así no me digas ese hombre que me sale de la lagrimita que se lo diga a benimaru benimaru es el mejor en posición para decirlo con todos los muertos quiero ver cómo está quiero la quiero verla hay que recalcar que todos los muertos son goblins no quiero hacer nada pero no hay ningún muerto de otra especie no murió ningún lagarto no murió no murió ninguno obviamente de los orcos porque son muy fuertes bueno los orcos si es verdad ningún orco murió ningún ningún que era cuál era el orco si un plano general por favor toda herida ahí ningún hombre lagarto murió ningún orco murió ningún ogro murió bueno también para que los ogros mueran está un poco difícil no están todos evolucionados a kaijin eso es tan difícil bueno si bueno si shion murió shion murió sin ningún kaijin murió si pero shion murió adiós shion te recordaré hasta el capítulo 11 12 no sé hasta cuándo por ahí el enojo de rimuru está mal hecho no bueno no está mal hecho pero está bien hecho pero podría haber hecho más épico la explosión o tipo una onda de viento también o que los mueva un poco para atrás o la atención hay tipo que le mueven un poco ahí con las líneas negras que se nota la tensión del poder solo en mano por así decirlo su presencia la música si estaba muy buena la música vamos princesa vamos una una era no eso es tan buena sos tan buena sos un pan de dios de hecho pongo un tipo no voy a bajar mi presencia aún ahora sí está tan enojado que está mandando todas sus cosas los va a hacer mierda a sus propios camaradas y se pone la máscara para tirar su poder a lo bestia total tiene la máscara ahora ya no se contiene son respuestas muy psicológicas muy no se puede calcular eso o sea tenés que ser muy objetivo y echarle la culpa también a la conciencia humana y a la conciencia de los monstruos y a las enseñanzas y a su día a día son preguntas muy psicológicas eso es una de las cosas que me gusta tipo en los animes que son así tipo reencarnaciones y se cae que el protagonista humano ya no es humano me gusta que se muestre el cambio a Carrie Muro que sí su corazón se está transformando en un monstruo como hay otro personaje que no me acuerdo de que era pero ya no era humano y su corazón también cambiaba ya no sentía como esa afiliación por ser humano entonces ya no le mosqueaba matar humanos ah y también el que hacía eso es Ainz de de Overlord que él tanto tiempo pasando siendo esqueleto siendo Ainz que ya no sentía culpa o empatía por los humanos y los podía matar es lo mismo me gusta esos cambios la máscara gritada mucho poder tiene tanto poder más que que Xion no Xion como era la princesa como era la maestra bueno que la maestra Xion Xion no Xion pero para darte esperanzas que técnicamente esto está mal situado pero bueno o sea está mal adaptado esto la verdad que podían haberlo hecho es que tampoco es como que es que está mal adaptado ya desde la primera temporada pero bueno o sea literal el final los últimos cuatro episodios de la temporada pasada y los primeros tres de esta temporada están mal adaptados o sea literal metieron relleno innecesario porque había material pero bueno como que les chupó un huevo o sea podían haber metido toda la historia de como lo que había pasado con la invocación con los espíritus todo eso de la temporada pasada en esos cuatro episodios que metieron en los últimos sin contar lo de Diablo en el episodio 24 y el principio de este episodio también de esta temporada pudieran haber hecho todo el camino de Rimuru con ellos porque literal en el manga Rimuru se va de viaje con estos tres y ahí se hacen muy amigos por eso ahora ellos tres vuelven a ayudar a Rimuru porque son demasiado amigos después de tanto tiempo podían haber hecho eso perfectamente en los tres primeros episodios que hubo en esta temporada que fueron dos de relleno o sea la princesa dragón su padre le dio un amigo un dragón bebé wow wow nunca tenés que a alguien que viene de una familia poderosa nunca tenés que hacerle algo así tipo si ella está feliz no hacerla enojara porque puede despertar su linaje y eso es peligroso ahí está con dos personajes muy importantes todos se dan cuenta que el dibujo es milim porque es milim es milim que linda es milim estaba con dos reyes demonios cuando se convirtió en primera vez en rey demonio y están dos personas muy importantes que una ya la conocemos creo a ver técnicamente tiene sentido porque son doble doble barrera más si usamos 3.14 si usamos el como se diche la lógica de que las almas y todo está hecho con mayícula si usamos esa regla entonces técnicamente aún siguen en este espacio que sella la magia y contiene la mayícula así que técnicamente si están ahí adentro las almas hasta que se desaparezcan las barreras técnicamente lógicamente científicamente si tiene sentido la familia real de Sanio buen detalle que se Bueno, sé. Bueno, sé. Sí. Yo crearía dos más. Una barrera de nada y otra barrera de fortalización, tipo para que sean fuertes los monstruos o de curación. ¿Ya desbloqueé la clase de rey demonios? Sí, porque el nivel de poder ya la tenés. ¿La habilidad es para ser un rey demonio? Tiene... Nutrientes. 10.000 almas. Y el ejército de Falmur... Justamente, justamente... Gracias por... Justamente el que quería escuchar. Dinos. Dinos. Dinos cuántos son. Un número aproximado. Gracias por la noticia. Técnicamente podemos hacer a dos reyes demonios. Tipo a Rimuru y a Benimaru. Estaría épico, la verdad. Benimaru y rey demonio. Pero bueno. No, aún no tiene el poder suficiente Benimaru para ser un rey demonio. Hmm. O sea, técnicamente Orlork... Era... Sería el siguiente rey demonio. Así que... Que se junten dos personas que tienen el mismo nivel. Y que están a un paso del rey demonio. Combinados, obviamente, iban a tener el límite o el poder necesario de un rey demonio. Solo le faltaba la evolución. Así que está justificadísimo. Es re fácil, le ganaron. Como se nota que estos dos no son ni rivales ni para Benimaru ni para Rimuru. Me encanta como está re enamorado. La ama. Pero la ama. Más no poder... Esto es como Naruto. ¿Y la herida? ¿Dónde está la herida? No tiene nada. Si, Rimuru no mata. Mata, por ahora. Rimuru no mata. O sea, mata, pero se mata lógicamente. ¿Podría matar más? Sí. ¿Nos gustaría que mate más? Sí. ¿No mata tanto? Sí. ¿Puede matar? También. ¿Lo hace? A veces. Rimuru mata para salvar gente. Tenías un chip. Tenías un GPS. O sea, técnicamente le hizo un trasplante de... Un trasplante de corazón. O sea, literal le metió la mano. Y cuando le metió la mano, con sus poderes, le puso un corazón falso. Le curó todas las arterias y las venas combinadas. Sacó. Y mientras iba sacando la mano, iba curando todos los tejidos para cerrar su herida. Y de paso, por las dudas, curó su ropa. O sea, cosió la ropa. Todo eso. En tres segundos. Poder del guión. Bueno, le había dejado un poquito de ropa rota. O no sé. Que se sintieron unas consecuencias. Tipo, que estaba ahí mareada. Porque no sé. Porque le metieron una mano en el corazón. No sé. Mientras más barreras, mejor. Y mientras más controladora de barreras, mejor. Mientras más controladora de barreras, mejor. Mientras más controladora de barreras, mejor. Y vivir con John. Porque se nota que hay mucha química. Opa. Te está diciendo que te va a engañar porque tienes una vida corta. Frencionado. Qué hijo de puto Literal O sea A ver Técnicamente no dijo nada malo Pero decirlo en su cara Es un poco descarado Y más porque son amigos Es como que Si te morís Me quedo con tu mujer Es como Y la otra no dijo nada Tipo No, no, no Dijo Bueno Si pasa, pasa El mejor rey El rey más estúpido Así que vamos a darle un rey Es que Lo que acaban de hacer O por lo menos el plan Es como muy Lo que pasa en la vida real Como que Un gobierno más fuerte Pone al otro país Un presidente ya elegido O sea Tipo un presidente Titiritero Es la mascota de Rimuru Rimuru Por así decirlo Lo controla Controla al rey De otra ciudad Está puesto Por el presidente De otro país ¿Cómo pasó? De la primera temporada Ser un guerrero Que se comía golpes Ahora ser un rey De Falmur Todo Todo Sin hacer nada Porque literal No hizo nada Solo entrenó Y no es que entrenó Para ser fuerte Entrenó para Mantener una apariencia Estrategia Estrategia Dice Dice estrategia Cree que necesite Una estrategia El resto Necesita una estrategia El tiene que Ir El va y se si Mata a todos Es Rimuru O sea Puede haber dos o tres Que le peleen Pero Son putos humanos Contra Alguien que está Tocando la puerta Del rey demonio O sea Es como que no Es muy raro Que o sea Para que eso pasara Otro humano Tendría que tener Casi el mismo poder De un rey demonio Y la única Que vimos hasta ahora Que puede cumplir eso Es Hinata O Ushigigawa Que es el Profeta Ushigigawa Era no? Ushigigawa Era así no? El Profesor de El que le gustaba El manga El que le gustaba Los mangas Son los únicos Dos humanos Que vimos que pudieron Darle un Golpe A Hinata A Hinata Golpe es a Rimuru Hinata con su espada Y el otro Que le devolvió La patada En la oficina Y que a Rimuru Después le hizo Veinte mil manga Son los únicos Dos humanos Que vimos que pudieron Pelearle Y son dos humanos Traídos del mundo Humano O sea Ni siquiera Son humanos De este mundo Imagínense el nivel Y creo que el otro Que le dio más Pelea Fue el Orlor Y Millin Son los únicos Que le dieron Pelea en este anime A él Arriesgándolo todo Arriesgando Que? Si no arriesgan nada Pero bueno En el siguiente episodio Bueno Gracias por ver Nos vemos en el próximo capítulo Y que me olvidé Mi saludo Bueno Hasta que yo Me olvidé Conmigo Mi saludo Bueno Nos vemos en la próxima Mata ne Mata ne